¡El avión caído! ¡El avión caído! ¡Caíl! ¡Está pega! ¡Caíl! ¡Está porra, gente! ¡Nosa, que lo ven en el medio del mato! ¡Caíl el avión! ¡Porra, ella está pegando fuego, gente! ¡Está porra! Esto es Información al Instante. Ocurrió hace pocos minutos. Un avión con 58 pasajeros y 4 tripulantes a bordo se estrelló en el Estado brasileño de Sao Paulo. Así lo informaron los medios locales. En las imágenes que usted observa en pantalla y que han sido difundidas a través de diferentes medios como redes sociales, se observa un avión que descendía verticalmente en espiral, mientras que uno de los usuarios compartió las llamas y ese denso humo negro que salía de la nave luego que se estrellara a metros de su casa entre los árboles. Las imágenes elocuentes muestran este terrible accidente que ocurrió en el Estado brasileño de Sao Paulo. 58 pasajeros a bordo, más 4 tripulantes. Es el recuento que se tiene de las personas que estaban en esta aeronave. Aún se desconoce a esta hora si habrá algún sobreviviente de esta tragedia que ha ocurrido hace pocos minutos en Brasil. Gente, el avión caído, gente, el avión caído. El avión caído. Caíl. Está pica.